Muchas criaturas, cualquier cosa cuando viene acá para ayudar o quiere traer algo, la gente que venga y que haga llegar para las criaturas porque necesita, justamente para la escuela porque no duran los esquivos, zapatos, eso, muchas cosas necesita. Yo estoy escuchando ya que está hablando la mamá. Estos son los caminitos que conectan las viviendas en el barrio Sagrada Familia de Encarnación. Aquí hay 800 niños, la mayoría de ellos no cuentan siquiera con un calzado digno, una ropa digna para acudir a la escuela. Las clases comienzan ya en pocos días y los pobladores nos cuentan cuáles son las necesidades que pasan estos niños. En todos lados acá hay muchas criaturas hasta abajo del puente pero necesitamos y queremos traer la escuela de Río Paraná que se ayude y que piense y que se vayan a traer los chicos de la escuela ahí porque nosotros empezamos a hacer para nuestra escuela, para este barrio y para todos. Les pido a la gente que se recuerde y que venga acá para ver la necesidad. Ya hace mucho tiempo ya que estamos así y necesitamos algo de ayuda de mucha gente. En este caso también recordar que acá es bastante grande Sagrada Familia, hay muchas familias. Sí, hay muchos. Nosotros estamos, digo nomás que más de 800 criaturas que hay acá porque siempre cuando viene para 200 falta todo, cualquier regalito y ahora nada no hay.